hola que tal familia pues gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues que creen ahorita estoy pues aquí en un lugar que se llama china ranch, ahorita les voy a platicar un poco más de esta historia pero primero quiero que vayamos a este lugar que se llama america river y pues como ven aquí algo de información de lo que está a lo largo del río y como ven estamos ahorita pues en death valley lo que es una parte de lo que es el valle muerto pero bueno yo les cuento más pues vamos a ver qué encontramos familia acompáñenme pues ya vamos aquí familia caminando a ver qué encontramos de este lado y pues les recomiendo familia que siempre traigan agua pues es un poco aunque que algo de arbolitos pero se siente el calor fuerte tener que siempre tener agua y comida y tener siempre alimentados pero miren qué belleza guau qué bonitos en guau miren aquí está esto es agua pues esto es definitivamente que ahora sí que miren impresionante familia porque pues estos estamos en el desierto y miren toda el agua que sale aquí incluso de este lado para ver miren qué hermoso está ahorita fresquecita y todo eso pero miren vamos más para acá familia o miren qué bonito miren aquí sigue todavía como pueden ver pues aquí han acomodado esto para que retenga un poco la tierra y no se haga corrosión con el agua todo eso pero vamos a ver más que acá en un momentito más lo voy a enseñar que esto pues ahora sí que esto es lo que es un oasis en el desierto familia porque aquí definitivamente pues es calientísimo y como pueden ver pues hay bastante vegetación aunque un poquito densa y el tipo de vegetación que hay aquí pues es como estos árboles miren tienen como espinas si los tocas pues pican pero miren para que se den una idea aquí vamos saliendo ya de lo que es este oasis miren aquí ya está todo seco ya para acá arriba ya no hay nada miren los doy para que vean y esta familia miren es lo raro lo lo hermoso lo fascinante de este desierto que pues ahora sí que estamos en medio de la nada y pues su nombre lo dice todo dead valley y pues ahorita vamos a tratar de entrar ahí pero pues hay que tener siempre cuidado porque recuerden que hay pues serpientes arañas y todo eso si pueden observar ahí miren qué raro aquí pues miren es un carro de los que tienen las puertas se abrían de un lado para otro déjenme bajar para ahí pues se pueden imaginar que cómo va a haber un carro aquí en esto pero pues como les digo el tiempo de los mineros pues los ricos tenían los carros estos y miren no sé qué clase de carro haya sido esto vamos a ver si hay alguna una señal pero miren wow es fascinante todo esto interesante miren las puertas se ve que una se abría de este lado y la otra para acá espectacular esto familia pues como las películas esas de los ricos de los franceses españoles que venían por acá hay gente se escuchan los pajaritos pero pues si familia nos voy a seguir para que camina parece que parece que seguir para este lado familia parece que escucho agua miren wow ya ya llegué es el mismo arroyito que venía subiendo allá miren qué hermoso miren qué espectacular déjenme tocar esta agua a ver déjenme poner este aquí wow está fresquecita esta agua wow muy bien muy bien muy bien muy bien que rica pues la va la cara está rica esta agua familia la va la cara y todo eso pues miren esto estamos aquí ahora sí que en un lugar bien escondido pero vamos a seguir más adelante a ver qué hay acá de este lado pues se ve que nomás estas plantas están aquí ya para acá no hay mucho vegetación solo no que hermosura familia que hermoso miren todo esto miren los pajaritos wow que hermoso voy a subir para acá para ver si podemos apreciar qué belleza de verdad espectacular fascinante miren todo lo verde familia calentísimo está brutal wow miren déjenme les enseño aquí que voy subiendo el tipo de está perdida miren como como que tiene cristal no sé qué tipo de material será esto si pues imagino que no debe tener mucho valor porque si no ya hubieran quitado esto de aquí pues miren nada más aquí qué belleza me fascinó haber encontrado el agua ahí por donde cruzamos ahorita pues miren ahí es donde miren ahí yo no sé si se alcanza a ver ese caminito o sea por ahí miremos desde allá para arriba todo de su familia hermoso no sé si se alcanza a ver no sé si 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 alcanza a ver Pues miren familia, estamos aquí ya En lo que es esto De la tienda, pero vamos a ver Oh, miren que hermoso Los escalones están adornados Tienen algunas figuritas, miren que bonito Mirad aquí, wow Dice que prueben los shakes Como licuados de esta Fruta que se llama date, que es como Este tipo de palmera, de esas palmas, miren Esas frutitas O bolitas, no sé, eso es lo que Hacen aquí Yo no sabía que eso se comía, pues En los países de uno, pues todas las palmas tienen Y la verdad, pues Nunca había probado yo eso, pero bueno Vamos a entrar aquí, a ver que hay Miren, miren que bonito Aquí para si quieren Salir a disfrutar los shakes Miren, los nopalitos Todo esto Que hermoso se ve Miren Y esto Entramos a la tienda Wow, familia, miren que hermoso Tienen tantos aquí cosas Mira, esto parece ser como las piedritas que miramos allá ¿Recuerdan? Aquí estaban allá Mira, son esas que están ahí Pero ya en colores Ya como las trabajan Lo que les mostraba hace rato Un momento Miren Ahí se alcanzan a distinguir Que hermoso se ve todo eso Diferentes metales Ah, miren Un patín No sé de qué época parece uno Hermoso Espectacular Miren La tienda aquí Qué hermoso está Wow, miren Tienen ropa también Esto sirve para la economía De estos lugares Las personas pues se mantienen de esto Trabajan las piedras Estos Aunque no todo es de aquí De este lugar Wow, miren esto Qué hermoso Tiene un precio de $390 Pues nomás es como un adorno No sé qué Qué belleza todo esto Miren esto Parece como si fueran Tiritas de la mina Y pues estos son Miren Son los De ahí las rutitas Esas que son de Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? Bien, gracias Miren aquí tienen Para las pruebas Miren Pues voy a probar uno A ver aquí está esto De Glatine Está rico, ¿eh? Tiene como un sabor Como a miel Aunque la cáscara Está como un poquito Tiesa Durita Lo mordí Tiene una semilla grande Mira Me lo dio la muela Miren las gallitas De este lado Vamos a probar uno También La gallita sabe Como esas de granola Que venden en los gimnasios Como cuando acabas de hacer ejercicio Que te venden Miren las barritas Saben eso De estas Miren todo esto Que rico Pero ahorita Definitivamente Que me voy a ordenar Un shake Para probarlo Un helado Y pues como ven aquí Miren Ahí lo que son Todo esto Venden en bolsitas Miren Es 4 dólares Lo interesante Es que es de las palmas Miren aquí Miren Huevos de godorniz Son como chilitos Huevitos con Con chile Miren Que rico se ven Todo esto Miren Pues déjenme ver Vamos a pedir un shake Me ayudas a pedir un shake Claro Un shake Ok ¿Hay diferentes tamaños O solo un tamaño? No, solo un tamaño 12 ounces Ok Voy a probar uno de esos Ok Bien Vamos a probar ahorita Un shake A ver Que tal está Miren Ahorita vamos a Definitivamente Comprarme unas galletitas Aunque Pues estoy Adieto Porque ya saben eso Pero si me antojó Este pan Miren Day not bread Y es hecho aquí Es este Miren Lo que se llama aquí El China Ranch Miren Todo esto Y pues estas galletas Todo supuestamente Lo hacen aquí Está rico todo Definitivamente Fascinante Todo esto Pues ahorita Les platico Un poquito más De la historia De lo que es Esto Miren Chiles No podía faltar La virgencita Hermosa Bueno familia Ya está aquí Mi shake Listo Pues Voy a salir afuera Para disfrutarlo Y ahorita les digo Cómo está Ok Vamos a salir aquí En este lado Acá para Perdón Perdón Déjenme cerrar la puerta Estoy ocupado Todo esto Qué belleza Oh miren Ahí están los pajaritos Miren Vamos a ver A ver si no le corren Miren Miren qué hermosos Cómo se ven Pues no Miren Déjenme siento aquí Vamos a ver Qué tal está Este shake Ok La hora Ay Qué permiso La hora de la verdad Oh my god Está riquísimo Wow En realidad Sabe como a nuez Como a nuez Y Como si tuviera A nuez Con granola Algo así Ouch Estaba picando Una de las abejitas Está rico Familia Salud Estoy pensando Que me van a llegar Ahorita las abejas Porque tiene dulce So Pero está riquísimo Yo les recomiendo Yo les recomiendo Que salgan a estos lugares A probar A salir a ver Estos lugares A conocer Pues es Definitivamente Que Fascinante Interesante Y pues Al Final de todo Pues es lo único Que uno se lleva Las cosas que disfrutas En la vida Y todo esto Pues miren Prueban Yo nunca había probado esto De este tipo De esta fruta De esta palma Pues es riquísimo Definitivamente Se lo recomiendo Deliciosísimo De verdad Familia En 1980 Un señor Del país asiático Para ser pues Más precisos Él era de China Se llamaba Afu Trabajó en Death Valley Y consiguió hacer Que este lugar Sobresaliera Plantando frutas Y verduras Y pues pasto También para el ganado De los mineros Que en ese tiempo Pues se dedicaban A extraer la plata Y pues a este rancho Y pues a este rancho Este señor Este señor Desapareció misteriosamente Esta fruta Y esta fruta Y esta fruta Pues ya saben Pues ya saben que los quiero mucho No se les olvide suscribirse Y pues nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista Babers No se les olvide suscribirse ¡Gracias!